El delegado es un interlocutor entre los estudiantes y el profesorado, por ello la capacidad de escucha en primer lugar y posteriormente la voluntad de intentar convencer al profesorado con las peticiones de las compañeras y compañeros es fundamental. Ser delegado no requiere tener unas enormes habilidades comunicativas o un gran nivel de persuasión, sino que requiere ser una persona proactiva y dispuesta a defender de manera objetiva los intereses de quienes van a ser su familia estudiantil en los próximos años. Si te presentas como delegado o delegada con pleno convencimiento de querer ayudar a tus compañeros hay muchas probabilidades de que desempeñes un muy buen papel y por tanto que consigas una satisfacción personal espectacular al resolver un problema o una inquietud de un compañero o compañera.